Hola, ¿qué tal? ¿Sabías que si buscas los municipios del estado de Chiapas por su código municipal, encontrarás que no existe el municipio 95? Está el código 94 que corresponde a Teopisca y está el código 96 que corresponde al municipio de Tila. Pero, ¿y qué hay del municipio 95? En este video te explicaré por qué hace falta un municipio. Si te interesa la información, quédate aquí en Geochiapas. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Soy Jules de Jules Docs y en esta ocasión vamos a darle respuesta a esta pregunta. ¿Dónde está el municipio 95? ¿Por qué está desaparecido? El municipio 95 de Chiapas es en realidad el extinto municipio de Terán, el cual colindaba al este con la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, al oeste con el municipio de Berriozábal, al sur con el municipio de Suchiapa y al norte con el municipio de San Fernando. El 4 de diciembre de 1908, la comunidad denominada El Puente, localizada a 4 kilómetros del centro de Tuxtla Gutiérrez, es catalogada como municipio libre y denominada hasta entonces como Terán, en honor al general insurgente que peleó muchas de las batallas de independencia en 1810, Manuel Mier y Terán. En 1821 vino como un coronel o comandante de las fuerzas del ejército trigalante a la provincia de Chiapas. También aquí vino a haber la primera incorporación y integración de Chiapas al Imperio Mexicano. Fue diputado por el Congreso Mexicano, Chiapas, era uno de los siete diputados. Entonces esa labor política que él hizo acá, y aparte que conocía a Chiapas muy bien, porque en aquellos años también él venía acá a Chiapas, a Guatemala, a Guatemala, a la misma imperio mexicano. La comunidad estaba conformada por siete avenidas y once calles y una población de 1.147 habitantes y su primer presidente municipal fue Don José María Palacio Centeno, elegido para el cargo en 1909. Ahora te preguntarás, ¿cómo era el territorio de Terán? Lo que nosotros llamábamos el callejón Zapata, antes era el cabezón Zapata, ese era el cabezón, no era un hombre sócate, Zapata. Pero desde ahí comienzan rodeando lo que serían los laguitos, llegando hasta la cañada de San Fernando, donde estaba la iglesia de San Fernando, hacia acá, colindando con la parte de Perro Saba, hasta una parte de muchos lugares que trae con la curva del gallo, por esa zona hay más o menos, rodeando toda la zona, es prácticamente como un círculo de aquí, un municipio, llegar hasta las murallas, un lugar que está arriba de la colonia Agua Fría, hoy se le llama callejón Emiliano Zapata. Adelante de Emiliano Zapata están las murallas, siguiendo hasta salir acá a lo que sería parte de Suchiapa. Suchiapa, colindamos con Suchiapa, en la alfanda de parte del cerro Matumanzán, porque ahí estaba la antigua finca de San Pedro a Ococosot, en el cual a esa finca antiguamente se le expropió la tierra para ser parte de una parte del ejido de Terán, a la finca, y esa finca antigua se encontraba especialmente en las faldas del cerro, era de la familia Palacio. Hasta salir lo que sería aquí a la antorcha, y llegar hasta otra vez a la fuente Matumanzán, es un círculo prácticamente, y que comprendía varias fincas y rancherías en toda su extensión. Y bueno, ¿y por qué desapareció el municipio de Terán? Primeramente vamos a ver qué dice la ley de municipalización del estado de Chiapas. En su capítulo 3, sobre supresión de municipios, encontramos el artículo 15 que dice que un municipio puede ser suprimido por dos razones. Una es insolvencia económica y la otra es por la disminución de su población debido a alguna catástrofe natural. Aclarada esta información, vamos a identificar algunos de los hechos que consideramos pudieron haber ocasionado el retiro de la categoría de municipio a Terán. El primer hecho que pudo haber ocasionado el retiro de la municipalización a Terán es que en 1957 se inaugura en territorio del municipio el aeropuerto Francisco Sarabia, el cual fue el aeropuerto de giro comercial con más tiempo de funcionamiento, hasta junio de 2006, cuando se inaugura el aeropuerto Ángel Albino Corzo en el municipio de Chiapas de Corzo. Otra de las posibles razones que ocasionó el retiro de la municipalidad de Terán es la inauguración del Boulevard Belisario Domínguez en 1963 por el entonces gobernador Samuel León Brindis, con el cual se conecta el centro de Tuxtla Gutiérrez con la cabecera municipal de Terán. Esto a su vez, según la crónica de Valdés Arevalo, ocasionó las primeras propuestas del gobierno de retirar la municipalidad de Terán. Pero obviamente hubo otras razones, otras políticas que vivieron en el momento y algunas personas aquí de Terán que también querían pertenecer a la sociedad, tus clica también en aquellos años. Habían familias, como en todo pueblo, hay familias pudientes, la mayoría era más de escasos recursos, pero los pocos que pudientes tenían mucho contacto y compadrados con Tuxtla Gutiérrez, con gobernadores, y de ahí viene un poquito que va a ir a San Juan Tuxtla también para que Tuxtla crezca y como Tuxtla es prácticamente la capital de Chiapas podamos crecer nosotros también. Sin embargo, estas propuestas no prosperaron, al menos durante el resto del mandato de Samuel León Brindis. Por otra parte, en las décadas de 1970 a 1990, según datos de Inegi, se registró un incremento de 49% en la población en la década de 1970 a 1980 y un incremento del 52% en la población de 1980 a 1990. De hecho, hasta el momento no ha existido otra década donde haya un incremento tan significativo como el que tuvo estas dos décadas. Esto quizás se debe a la construcción de las presas hidroeléctricas en Chiapas, la Angostura en 1976, la presa Chihuacén y la presa Peñitas en 1987, lo cual ocasionó que vinieran muchos trabajadores de otras zonas del país, quienes posterior a la construcción de las presas decidieron establecerse en la capital del estado. Otro posible factor que se relaciona con el incremento poblacional es que debido a la edificación de las presas hidroeléctricas, muchos pueblos fueron inundados, por lo que sus poblaciones fueron establecidos en otras zonas, incluidas la capital chiapaneca. Si te interesan más detalles de esta información, te invito a que veas el video Presas hidroeléctricas, Pueblos bajo el agua. Otra de las razones por el incremento de la población puede deberse a la erupción del volcán Chichonal en 1982, lo cual provocó la migración hacia otros municipios e incluso a la capital chiapaneca. Ante esta situación de incremento poblacional, ya se empezaba a notar una conurbación entre los dos municipios. Así fue que en 1973, el gobernador en turno, Manuel Velasco Suárez, suprime mediante el decreto número 73, la categoría de municipio libre a Terán, anexándose al municipio de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, argumentando carencias y solvencia en su economía, lo cual para muchos es considerado un argumento absurdo, ya que en aquel entonces e incluso en la actualidad ya existían municipios en peores condiciones económicas. Además de que hoy en día existen varios ejemplos de municipios conurbados, están los municipios de Puerto de Veracruz y Boca del Río en el estado de Veracruz, o los municipios de Santa María Colotepec y San Pedro Mistepec en la costa oaxaqueña, que en conjunto conforman el destino turístico de Puerto Escondido. Sí, Puerto Escondido en realidad no es un municipio. Además, podemos irnos a cuestiones más grandes como la zona conurbada de la Ciudad de México, la de Guadalajara y la de Monterrey. Debido a las condiciones en las que se dio la cancelación de la Municipalidad de Terán, así como los hechos que les presenté anteriormente, se cree que fue para que la capital del estado pudiera obtener mayores recursos del impuesto predial, lo cual tiene mucho sustento, ya que en el año de 1983, debido a reformas en la Constitución Nacional y Estatal, el impuesto predial pasa a ser un impuesto de carácter municipal. La primera de las primeras obras que recuerdo, del 74, 75, más que nada que comenzaban las obras, fue el primer Infonavit, lo que es ahorita Rolaguitos, el primer Infonavit para los maestros. Comenzó la construcción de la UNACH, de nuestra universidad de este lado, comenzó la construcción de Tecnológico Regional, se instala la Conazupo, el aeropuerto ya lo teníamos desde el 57, 58, entonces comienza a la parte de Teherán antigua y comienzan a poner ya este, a construir instituciones educativas, y se presentaba Lollaguitos, que fue el primer fascinamiento que ya se pone de este lado, así comenzó a crecer Teherán. Obviamente allá de estar cerca de la capital Teherán, comienza también una migración hacia acá, hablando como alumno, mucha gente de Tulsa tenía terrenos acá, como de lugares circunvecinos, municipios cercanos, comienza a venir a Teherán, a volar, por ejemplo, de San Fernando, Belosábal, Cobo, Cocuyas, Chiapa, Iquipilas, viene mucha gente de Iquipilas también, y en la actualidad se siguen adicionando otros desarrollos que le generan ingresos por el impuesto predial a la capital del estado de Chiapas. Sin embargo, por varias décadas ha sido posible notar la precaria infraestructura con la que cuenta la actual colonia Teherán, calles en malas condiciones, sistemas de agua potable y drenaje colapsados e inseguridad. Un triste final para lo que alguna vez fue el municipio libre de Teherán, el municipio número 95 del estado de Chiapas. Te agradecemos que te hayas dado el tiempo de ver este video, esperamos que haya sido de tu agrado, y si te ha gustado, por favor dale like al video y compártelo con tus conocidos, y suscríbete al canal para que sigas conociendo más historias y curiosidades del estado de Chiapas. Recuerda que Fiocchiapas es una producción de Jules Dogs. Hasta luego.